Neymar Junior Imitación No Neymar Junior Neymar Junior Mejor Messi Muy bueno Mucho Se me tiene también para jugar farsa Siento, siento Messi Un buen jugador Mejor no digo lo que pienso Se me entiende muy bien Hablando En castellano, español No portugués Asileño Oh, sonriso Gracias ¿Filmete Henry Continúe En castellano Sele Cin Gracias.